Música Otra vez, otra vez, otra vez Oí sonar unos banderos Oí sonar unos banderos Viene, 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 que se va a llegar Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena Sí, señor Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena Con trombones, con trompetas Con trombones, con trompetas Los banderos de mi tierra Interpretan los acordes De esta melodía tan buena Este son de la calle Este son de la calle Que aquí está tocando pena Oí sonar unos banderos Yo lo oí Oí sonar unos banderos Sí, señor Se asomía a ver quién era Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena ¿Cómo no? Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena Se encendió la llamarada ¡Valanda! Se encendió la llamarada El ruido viene suciendo El ruido viene anunciando El golpe de pandereta El pezón de la calle El pezón de la calle Ya que está tocando pena Oí sonar unos banderos Yo lo oí Yo oí Yo oí sonar unos banderos Yo oí sonar unos banderos Y asomía a ver quién era Era son de la calle Era son de la calle Que aquí está tocando pena Era son de la calle Era son de la calle Y aquí está tocando pena Oí sonar unos banderos Oí sonar unos banderos Y asomía a ver quién era Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena ¡Valanda! Habla David David Santiago del Quinto De Dorado, Puerto Rico Eso es, baila, borismo ¡Baila! ¡Juntos, borismo, de verdad! ¡Juntos, borismo, de verdad! ¡Juntos, borismo, de verdad! Oí sonar unos banderos Oí sonar unos banderos Y asomía a ver quién era Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena Con trompeta Con trompeta Con trombones ¡Anda! Con trompeta Con trombones Los banderos Los banderos de mi tierra Interpretan los acordes De esta melodía tan buena Este son de la calle Este son de la calle Que aquí está tocando pena ¡Juntos, borismo, de verdad! Oí sonar unos banderos ¡Juntos, borismo, de verdad! Oí sonar unos banderos ¡Juntos, borismo, de verdad! A ver quién era Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena Y yo quiero hosteles de caballeros Que está aquí ¡Anda, Randy! El que le dicen es de la plena Oiga que llegó con buena plena Este es el Pedrito Balcón Con bocadrillo, tiraní Que vino a tocarle plena Oiga que es un son de la calle El grupo del pueblo Que vino a tocarle plena ¡Juntos, borismo, de verdad! Oí sonar unos banderos ¡Qué rica y buena está! Oí sonar unos banderos ¡Juntos, borismo, de verdad! Era son de la calle Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena Llegó, llegó Pedrito Balcón Con son de la calle Y los muchachos tiran plena Oiga como un piano y bajo Oiga como un piano y bajo Llegaron con buena plena Oiga, oiga como un bajo y piano Oiga como un bajo y piano Llegaron con buena plena Oí sonar unos banderos Oí sonar unos banderos Me asomé a ver quién era Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena ¡Baila! Era son de la calle Era son de la calle Que estaba tocando pena Oiga cuando escuchaba yo que era Tumba'o En el barro que me hacía bien feliz Oiga, me lo disfrutaba yo en la plena Oiga Y sabía que era el yuquito Que era yuquito Y que la pobre bien buena Oiga, con todo de la calle Con un piano, con cuilo Y con panteros Es plana de la buena Hoy iba a ver Oiga una ... Oiga, oiga como un ciento Oiga, con tu mano Vea, suja en la plena Mira como un lujo Oiga, con tu mano Oiga, suja en la plena A tomar la rica plena Y la gente de Kishimi Y la gente de Kishimi Esto sí que son de veras Y la gente de Kishimi Y la gente de Kishimi Esto sí que son de veras Hoy son algunos panteros Hoy son algunos panteros Y a subir a ver quién era De la zona de la calle De la zona de la calle Estaba tocando freda De la zona de la calle De la zona de la calle Estaba tocando freda Se encendió la llamarada Se encendió la llamarada Vamos con trompetas El ruido venía anunciando El golpe de pantereta Este son de la calle El pezón de la calle Que aquí está tocando freda Oí son algunos panteros Oí son algunos panteros Como no Y a subir a ver quién era De la zona de la calle De la zona de la calle Estaba tocando freda Otra vez De la zona de la calle De la zona de la calle Estaba tocando freda Oí son algunos panteros Oí son algunos panteros Y a subir a ver quién era De la zona de la calle De la zona de la calle Estaba tocando freda De la zona de la calle De la zona de la calle Estaba tocando freda Oí son algunos panteros